El más valioso de este partido, dos goles más, cinco ya en total, la mitad de los que tiene México en el torneo, Javier Hernández Balcazar, el chicharito, por cortesía de Steyfán, el más valioso de este encuentro. Y fíjate, recalcarlo, porque este es el que abre el camino, la puerta a los demás goles en la parte inicial, que cabezazo, salta, hechas detrás, toca suavecito la pelota, chicharito nuevamente, el hombre, el hombre del momento. Cuba prácticamente eliminado del torneo, nosotros le damos las gracias a nombre de Marcelo Balboa, Jorge Pérez Navarro, Diego Balado, Fernando Fiore, Hugo Sánchez, Jesús Bracomontes. Como siempre aquí en Univisión, hoy esperamos haberle servido, tuvimos un juego primero en Telefutura, se retrasaron por cuestiones del tiempo, tuvimos el segundo juego aquí para ustedes en vivo en Univisión, y como siempre esperamos haberle servido como usted se merece. Muchas gracias, cuídense por favor. La Copa Oro con Cagada 2011 está siendo presentada por Spring, patrocinador.